¡Suscríbete al canal! No hay una toallita desmaquillante mejor que esta Yo no he probado absolutamente ninguna He probado otra y son todas horribles Entonces esta es la mejor para mí Siempre las compro Así que por lo menos aquí deben haber rato Tengo esta, este conchito de la Boom Shell de Victoria's Secret Que ya lo tengo hace mucho tiempo Así que se va a la basura Amo esta colonia Y ahora tengo, no la tengo acá, pero tengo la versión Summer ¡Oh! La vida exquisita Me encanta porque a mí no me gustan mucho las cosas dulces Yo soy súper de olores cítricos Pero esta mezcla Y sobre todo la Summer Como un dulce cítrico maravilloso Esta cuesta $21,900 Yo no puedo utilizar perfume Así que me salva la vida completamente ¿Por qué no puedo utilizar perfume? Porque me dan alergia ¿Ya? Así que esta ya se va Luego está esta bolsita de, ¿cómo se llama? De pétalos desmaquillantes Estos me gustan bastante porque son grandes Y puedo utilizar uno para toda la cara O los ojos, en realidad Que es lo que me saco con desmaquillante bifásico Estos los compré en Preunique Son bacanes No se desarman y son cómodos Ah, justo tengo uno acá Son como este De este porto Entonces ocupo mitad y mitad Ah, por supuesto Shampoo de Ecole No, Ecole Como yo decía, Ecole De la maquita Que me lo hizo especialmente a mí Y a la Nela Este era de Para cabello seco y tratado Como ella sabe que yo me hago muchas cosas en el cabello Y nada, 100% De verdad, de verdad se los digo 100% recomendable ¿Ya? La maquita los hace a conciencia A pedido casi ¿Ya? Y nada Sufrí mucho cuando se me acabó El acondicionador también se me acabó Pero me botaron la botella Antes de que yo pudiera rescatarla Para mi bolsita No recuerdo el precio Porque este la maca Me lo pasó para probarlo Y se los recomiendo Pero así 100% Sobre todo las que tenemos El cabello trinturado O tratado químicamente Este es el shampoo Cabello seco y tratado Por si se lo quieren pedir Voy a dejar acá abajo Todas sus redes sociales Y Muchas gracias Maquita Este tiene aceite de jojoba Y miel pura De abejas Ortiga, avena y manzanilla ¿Qué más? Esta cremita De Ips Nunca sé Si digo bien Esa marca o no Pero esta me la regaló Mi madre Junto a otra Que todavía estoy utilizando Para mi cumpleaños Y es una crema De algas marinas Tractos botánicos Y yo soy amante De las cremas de cuerpo ¿Ya? Y esta era Bacán En realidad Súper hidratante Y no sé Si me reafirmó Y eso yo no creo Que una crema Tenga el poder de hacer eso Pero hay que hacer ejercicio Y además usar la crema Algo súper importante Para mí Es el desodorante Y como el único Que de verdad De verdad No me abandona ¿Ya? Es este Lady Speed Stick Double Defense ¿Ya? ¿Por qué? Quizás Porque yo ando O trato de andar En bicicleta Camino mucho Entonces siempre me estoy moviendo Caminando De allá para acá De pie Entonces siempre estoy así Como en constante movimiento Y necesito que Algo me proteja de verdad Y no me vean doble Este lo encuentro En cualquier supermercado Me funciona Bastante Bastante Bien Dice que dura 48 horas No sé Si eso es verdad O no Y bueno Este es el que estoy utilizando Últimamente Y este se me acabó Y lo repetí Y lo volvería a repetir Y cada vez que va al supermercado Lo compro Cremitas de cabello Esta es de Redken ¿Ya? Hay peluquerías Que trabajan Y venden estas cositas De Redken Por si no las pueden Comprar En una tienda física ¿Ya? Porque es más difícil Encontrarla Esta es Color Extended Magnetics Magnetics Esta no Las regaló Redken En un Porque Redken Con el lugar que yo trabajo Que es Pivot Point Están Son como hermanos ¿Ya? Entonces hemos hecho eventos Y nos han regalado Algunas cositas Y dentro de eso Nos regalaron A las profes Algunas cosas Y a mi me llegó esta Justo para Extender ¿Cierto? El color O para cabellos tratados Coloreados ¿Ya? Es exquisita Increíble No tengo idea De cuánto cuesta En el mercado Yo creo que unos Veinte mil O para arriba Vale la pena Totalmente Para mi Es exquisita Huele Increíble Y La extraño Mucho La volvería a comprar Cien mil Ve La Esta es la Dream Cushion De Maybelline En el tono Treinta Esta si bien La ocuparía más En el verano Bueno y ahora No puedo ocupar Nada más Que no sea la de Vichy La me La me La me Completamente Se me acabó Súper rápido Porque la utilicí La utilicé Completamente Gracias Maybelline Por conocerla Se las recomiendo Cien por ciento Si no quieren Una alta cobertura Si quieren que les cubra Y se vean luminosas Y como la piel Jugosita Bacán 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 Se me acabó Hace un tiempo Ya Y no lo he vuelto A comprar Pero si lo haría Este Iluminoil De Elgon Esto lo venden En pichara ¿Para qué sirve esto? Es como un tratamiento Reestructurante Del cabello Que lo deja Muy 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 brillante Como dice su nombre Iluminoil Ya Es como una espuma Que tú te aplicas Luego del shampoo Y Si no me acuerdo Yo la ocupaba En lugar del acondicionador Porque acondiciona Y sella la fibra capilar Porque me imagino Que es ácido Ya Lo recomiendo Deja muy muy brillante El cabello Y Si encuentras Que no te deja Tan hidratado Puedes aplicarlo Después del acondicionador Ya Hay que batirlo Se saca una espuma Ya Es como una espuma Líkea Medio extraño Te lo aplicas Te lo dejas unos minutos Y luego Lo enjuagas Creo que cuesta Como 7000 pesos Si es que no me equivoco Lo compré hace mucho tiempo Y esta bolsa La tenía hace meses Guardada para mostrárselas Entonces Iluminoil De Elgón En Pichar Había comprado Estos shampoos Que se los había Visto A la tía Aquí está De Argan Oil Y los encontré Bastante buenos Ya No son muy baratos Por lo que recuerdo Creo que Cada uno cuesta Como 6000 pesos Los terminé de ocupar Hace como dos meses Ya Y me acuerdo Que me gustó Bastante el resultado Son de Argan Oil Ahora No son para cabellos grasos Ya Porque tienen aceite de Argan Entonces son un poquito Más pesados Son para cabellos Normales Secos O coloreados Ya Y no tiene sulfatos Eso también sirve mucho O me sirve mucho Porque yo tengo un alisado Ya Progresivo Y eso lo cuida bastante Este es como mi cabellito De batalla Chuta El shampoo Granada Therapy Familan Sin sal ¿Por qué mi cabellito De batalla? Porque este El shampoo Que voy alternando Con otros Y la verdad Es que me funciona Bastante bien Siento que limpia Muy bien Mi cuero cabelludo Me deja el cabello Brillante Y con esa sensación Que tú dices De verdad Me limpió El cabello Ya Si bien ahora No lo estoy utilizando Porque este color Se me barre muy fácilmente Y estoy utilizando Los que son especiales Para cuidar El alisado Este lo he ocupado Muchísimas veces Creo que Cumple súper bien Su misión Lavar Muy bien El cabello Bacán Y dice que era Para cabello normal O teñido El agua micelar Hidra total 5 De L'Oreal Bastante bien Si bien Yo siento Por lo menos en mi caso Que las aguas micelares No me retiran Muy bien el maquillaje Yo lo que primero es Desmaquillo Con un bifásico De hecho Neutrógena Este lo repito Lo repito Lo repito Lo voy a repetir Forever Porque es el que más me encanta Ya esto es para los ojos Luego me desmaquillo Con una toallita De neutrógena Y luego Puedo terminar De limpiar mi cara Con esto Pero ahora siempre Estoy yendo A lavarme Con los jabones especiales Así que Nada pues se me acabó Y por ahora No voy a comprar Ninguna monicelar ¿Y qué más tengo acá? Ay lo último Que me da tanta pena Que se acabe Mi Genifique De Lancome Siempre este tamaño Lo encuentro En promoción Por internet Que cuesta como 36 Y viene con otras cremitas ¿Quién las tengo acá? Sí Viene con esta cremita Otra igual Y una muestra chiquitita Del contorno de ojos Este serum Lo amo Le daría 10.200 hijos De verdad que siento Que la piel te la ilumina No sé Lo amo de verdad Genifique Y solo Y el tamaño grande Cuesta como 70 lucas Por eso que Esto Como viene con otras cosas Y cuesta 36 Es súper económico Yo siempre estoy viendo Las promociones Que hay por Falabella París.cl Siempre tienen cosas Súper buenas Y Llegamos al final Ya no hay nada más En la bolsita Eso fue Todo lo que pude juntar En este último tiempo Que se me ha terminado Y nada Espero haberles dado Una guía De estas cosas Que les haya gustado El video Si es así Ponganle manito arriba Compártanlo Déjenme comentarios Abajito Y nos vemos En una próxima oportunidad Los quiero mucho Mis bellos Son lo mejor del mundo Y besitos Nos vemos Chao Subtitulado por Jnkoil